Cali tiene su primer consejo distrital de cinematografía y audiovisuales. Esto significa que a partir de ahora existe una instancia que asesora a la Secretaría de Cultura sobre políticas, planes y programas en materia cinematográfica y audiovisual. Lo hará por dos años y sesionará en Cali mínimo seis veces al año, del 18 de abril del 2022 al 18 de abril de 2024. ¿Quiénes lo conforman? Son nueve integrantes. Uno, el secretario de Cultura del Distrito o su delegado. Dos, la delegada de la Secretaría de Desarrollo Económico. Tres, el consejero distrital de Cultura del sector de cine y audiovisuales. Cuatro, las entidades encargadas de la formación cinematográfica y o audiovisuales. Cinco, exhibidores, muestras y festivales de cine o encargados de proceso de formación de públicos. Seis, productores. Siete, creadores o gestores cinematográficos o audiovisuales. Ocho, realizadores. Nueve, técnicos. Así fortalecemos la industria cinematográfica y audiovisual de la sucursal.